Estoy tan aburrida de estar viendo el mismo programa de ardillas que se meten nueces en su boca que ya me ha dado mucho sueño y ya ven que últimamente mi juego favorito es de Rainbow Friends pues se me ha ocurrido una idea y como Carola está allá en su casa me dan ganas de ir a ponerle un reto y yo creo que voy a ir ahora mismo ya que pues estoy tan aburrida de estar viendo la tele aquí y tengo casi todo el día y la verdad es que todo se ve muy solo la voy a invitar para no estar sola y ojalá y acepte este reto que creo que también le va a gustar a ella Carola ¿Qué pasó? Pues te vengo a invitar a que si aceptes hacer un reto conmigo Ay, lavo, pero es que estoy bien tranquila y viendo a un cerdito en la tele Te va a encantar porque vamos a molestar a nuestros vecinos pero no te imaginas de qué manera Eh, no, no me imagino de qué manera a ver, dime Nos vamos a vestir de los personajes de Rainbow Friends Ay, pero es que... Ay, tengo mucha flojera Vamos, tú vas a poder elegir el personaje que tú quieras Yo creo que me voy a vestir de Red ¿Y si yo quiero ser Red? Pues no, porque ese es mío Dijiste que me iba a decirle lo que yo quisiera Bueno, entonces puedes ser Red tú si quieres No, pero es que quiero ser Blue Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos cambiamos aquí en tu casa? Vale, yo tengo todas las cosas en el baño ¿En el baño? Sí, lo mío, lo mío, lo mío Pues bueno, entonces yo me voy a venir a cambiar acá en tu cocina Vale ¿Ya estás lista? Sí Porque yo ya estoy lista Ay, me veo súper graciosa ¿Dónde estás tú? Me encanta ¿Cómo te ves? Mira, yo... Ay, no me veas, no me veas Yo estoy aquí y soy rojo ¿Qué te parece? ¿Cómo me veo? Te miras súper cool Pero... Pero no hace falta como a mí como inflarnos el cuerpo Yo creo que ahorita nos vamos a cambiar Sí, yo creo que sí Y entonces, Karola, ¿qué te parece si nos vamos a un server Donde haya muchas, muchas personitas? Ya que el día de hoy este está muy solo Sí, vamos Uy, Karola, se ve que has crecido mucho He crecido bastante Porque pues ya sabes que Blue es muy alto Ya lo sé Yo por si acaso me puse Este no va a ser que lo necesitemos Y esto no va a ser que también lo necesitemos Mira Sí, porque lo más seguro es que robemos casas Claro que sí Y mira Que allá tienen fiesta Varias personitas ¿Qué te parece si nos vamos a molestarnos? Vamos, vamos, vamos Vamos a la party Y acaba de empezar, ¿eh? ¿En serio? Sí Mira cómo están aquí de fiesta Vamos a ver si se asustan Vamos a ver si se asustan Blue Le vamos a decir Yo creo que nuestra cara No les da mucho miedo, ¿eh? Pues yo creo que no A ver ¿Y si hago esto? Laura, pues vas a sacar volando a esa niña que está ahí Pues lo averiguaremos Que también está bailando Pero creo que no somos tan bienvenidos a la fiesta, ¿eh? Que como que todos nos ignoran No les damos miedo Como que no nos quieren, Laura La gente aquí quiere bailar solamente ¿Pero qué hace una niña tan pequeña? En una fiesta de personas Adultas Lo he dejado rojo Oh, azul Creo que también quiere ser como yo Sí Como que no le gustó tanto ser como yo ¿Qué te parece si nos vamos? Da más miedo el green Dijo que no damos miedo Y este niño quiere pelea Me voy a comer a esta niña Cómetela, cómetela Y ella se está burlando de nosotros Qué vergüenza Somos la burla de ellos Porque dicen que verde da más miedo Déjala quieta, dice Ah, quieres pelea Ah Quieres pelea, ¿eh? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Me la voy a llevar Que ya no quiso No quiso Dale, vámonos con ellos Vamos, vamos a seguirlos ¿Qué te parece si vamos a su casa? Sí, sí, vamos, vamos Pero hay que esperar que se vayan Sí, 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 sí Oh, oh, creo que se van a teletransportar Ay, no, qué mala suerte Entonces, ¿qué te parece si nos vamos? Pues vamos a buscar Oh, este niño sacó un arma ¿En serio? Muñecos infantiles, dice Que no somos infantiles Somos adultos Mira, este de acá se ha vestido de color verde Sí, que hay un green Pero es que este niño me está disparando ¿Dónde estás? Acá en el auto Me lo estoy llevando Corre Vámonos, vámonos ¡Nos están chocando! Déjate que un niño... ¡Oh! ¡Nos persiguen, nos persiguen! Que sacó un arma Y me empezó a disparar ¿Qué te parece si venimos a esta casa? ¡Oh, es que la casa del chico que estaba allá! Pero está cerrada, Lau Pero tú sabes que eso no es impedimento para nosotros Vamos, méteme, méteme, méteme Ya, ya, ya ¿Cuánto? Corre, corre, corre ¡Oh, perfecto! Aquí lo vamos a esperar ¡No, Lau, no! Arrémate más ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y a la cara que puso el niño de asustado! ¡Es cierto! ¡Que no me aparece! ¿Y si lo meto también a él? No, no me apareces tú para tomarte Te estoy clickeando Ahí está, ahí está Ahí está Ok, ok, ok ¡Acepta, acepta! Que no me llegó nada ¡No! Gracias por meterme Que está medio difícil, eh Ahora la venganza Vamos a robarle el dinero a este niño por dispararme Y veremos quién es el que realmente asusta Sí, ¿dónde está la caja fuerte? Acá, acá, acá No, este no es Está acá Aquí, 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 aquí Es que lo confundo con el baño Tú tomas el dinero Listo, listo, listo ¡Corre! Me dan ganas de que nos quedemos fuera de su puerta ¡Oh! No le gustó ser robado Mira, que aquí está un sirviento Sí, 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 que no le ha gustado Pero nos hemos vengado, Lau Claro que sí, nos vengamos de él ¡Oh! ¿Y si nos vestimos de sirvienta para ser la sirvienta de esa niña? No, yo creo que no Porque somos Blue y Red ahora Pero no vamos a dejar de serlos ¿Qué te parece si eso lo dejamos para después? Estaría genial, ¿no lo crees? Sí Buscando trabajo como Red y Blue Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes si quieren los videos de estos personajes Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.